Bueno, 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 gente de Yutun, parece que tuvimos un excelente recibimiento con lo que fue el video anterior de Cupido, así que venimos hoy con una segunda reacción de Cupido, pero esta vez tenemos a dos protagonistas diferentes, Daniela y Lorenzo, son dos personas distintas, otra historia completamente diferente a la que vimos el otro día. ¿Están preparados para vivir conmigo la historia de estas dos personas, de estos dos tórtolos que van a intentar formar una pareja? ¿Están preparados, gente de Yutun? Yo no sé si estoy del todo preparado, pero igual lo tengo parado, así que vamos a empezar. Esto es Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón. Jamás en sus vidas se enfrentaron al cataclismo que es la coruchuna del otro. Jamás se toparon rostro criminal. Perdón, es que no quiero ya empezar a interrumpir, pero la máscara de perritos es una cosa que lo veo con la máscara de perrito y pienso, esta gente se fue a sentar ahí y permitió que le pusieran una máscara de perrito. Ya mismo pueden quitarse las máscaras de lunas, ya, ahora. Esas máscaras comprueban que no se han visto antes, que han ingresado a la madriguera del amor y de la verdad por diferentes accesos en diferentes momentos sin toparse fase tu fase. Aquí está. Pregunta una cosa, ¿no? Antes de seguir con esto. El locutor, el tipo que está hablando, ¿tiene escrito lo que está hablando o lo improvisa? Porque si lo está improvisando, ¿cómo le da, eh? ¿Cómo le da? Es una cosa que tiene una máquina de escribir en la cabeza. Es una cosa terrible. Para todo el continente, Daniela Kriegel, de un lado, y Lorenzo Julián Steinman, del otro, de verán ahora. Ahí nos muestra, tenemos a Daniela, no sé cuánto, de un lado, y tenemos a Lorenzo del otro lado, los protagonistas de este capítulo de Cupido, Daniela y Lorenzo. Daniela, que la vemos con una cara de no sé bien qué estará sintiendo en ese momento, y Lorenzo que tenía una cara bastante feliz, ¿no? Como que tal vez tenía esa cierta esperanza de hoy la pongo. ¡Conózcanse! Hola, Daniela. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Muy bien, acá... Bueno, con la necesidad de trabajar para... ...mantenerme. ¡Para! No quiero empezar a interrumpir... De verdad, de verdad, no quiero estar pausando todo el video para romper la bola a ustedes, pero... Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, vos, acá, con la necesidad de trabajar para mantenerme... ¿Qué tiene que ver? O sea, posta, no es que yo esté queriendo interrumpir el video cada dos minutos, pero díganme si no tengo razón. ¿Qué carajo tiene que ver lo que dijo? Se estaban saludando. ¿Cuántos años tenés? ¿27? ¿Vos? Yo a 19. Ah, sos bastante joven. Sí, sí. ¿Estás estudiando? Estoy terminando el secundario y... Nada, por ahora es eso, porque voy de turno tarde y no tengo mucho tiempo para hacer las cosas. Claro. ¿Y de qué te vas a recibir? Estoy planeando estudiar, ir a Liuna y estudiar teatro y después, no sé, hacer con eso algo, por ahí terapia o, no sé, no sé, psicología y hacer terapia con el teatro, cosas así. Ah, ok. Buscarle la vuelta, no sé. Sí, claro. ¿A vos te gusta la psicología? Sí, me gusta, me interesa. Ah, y Freud, no sé, creo que me estoy yendo por las ramas. ¿Estás de acuerdo con Freud? No sé si llegaste a leer. Sí, sí, sí. Qué cagada, si te ponen contra las cuerdas, ¿no? Che, Freud, ¿estás de acuerdo con Freud? Eh, va, no sé si llegaste a leer, y vos estás como entre quedar como un ignorante de mierda o contestar algo y jugártela. Estás entre la espada y la pared. O sea, Freud es uno de los padres del psicoanálisis. Sí, va, muy controvertido. Va, eh, no, no, no. Bueno, a ver, otro tema. Oh, oh, bueno. Oh, 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 oh. Y... 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 ¡Hablen de algo, papá! ¡Se van a quedar así! O sea, es súper incómodo, vieja, ¡hablen de algo! Sí. O, bueno, otra cosa. No, chicos, ¿saben qué? Levántense, cada uno en su asiento, vuelvan a ponerse la máscara de perrito y salgan cada uno por su lado. No va. O sea, no va. Se lo digo en serio. No va ni en pedo. Lorenzo Julián es de Teiman. Hablemos de Sigmund Freud. ¿Controvertido en qué sentido, Lorenzo? Y... No, no, no soy, o sea, soy un poco ignorante, pero me parece que no tiene mucha rigurosidad científica. Claro. ¿Por qué motivo, Lorenzo? Y porque no se basan los principios del método científico. ¿Cuáles son los principios? Y, o sea, formular una hipótesis. Sí. Observar. Bueno, observar. Primero observar. Sí. ¿Está diciendo observar? ¿O me está pareciendo a mí? Porque estoy empezando como a sentir como una cierta sensación de ira. Pero no es que yo sea mal pibe. ¿Me entendés? Es simplemente que como una sensación. ¿Sí? No quiero que se malentienda. No soy malo. Pero él está diciendo observar porque es observar. Y yo sé que él sabe que es observar. Y me encantaría que dijera observar y no observar. Voy a hacer de cuenta que esto pasó. Porque esta sensación de ira se va. Observar, formular una hipótesis. No, sí, la concha bien de la lora. Está diciendo observar. Está diciendo observar. Conté. Lo está diciendo. Con lo de Freud no pasa mucho. Es básicamente el pensamiento de una persona que... Lorenzo, Lorenzo, viniste a levantarte a la mina que tenés atrás. No hablar con el locutor. ¿Con qué soñas vos, Lorenzo? A ver. Y muchas cosas. ¿Con qué va a soñar Lorenzo? ¿Con qué va a soñar Lorenzo? Con poner la sueña, Lorenzo. Van a poder espiar un cachito. A piece of. Solo una parte del epípedo que tienen del otro lado. Pero eso sí. Ustedes ya saben. Just a touch. Just a touch. De los aspectos físicos del otro. Daniela, en tu monitor estás viendo qué de Lorenzo Julián Entertainment. Los labios. Los labios. ¿Qué te sugieren esos labios? Una baba le salió. Hizo como... Una baba. ¿Son carnosos? Sí. Es el tipo de labio que te... Alta saliva, boludo. Traga. ¿Qué estás viendo, Lorenzo? La pintura. La fórmula de la pintura. Ya accedes entonces a la comprobación de que tu sueño... ¿Qué le temblaba la boca? ¿Qué le pasaba? ¿Tiene un poco de bigote o soy yo? ¿Con qué fórmula está hecho aproximadamente? Y... Y... No, no lo sé. Pará, pero ¿por qué le tiembla tanto la boca? No entiendo que sea de... Daniela. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de música escuchás? De todo, mirá. Rock. 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 Bueno, en realidad es muy variado. Como yo, sí. Claro, sí. Menos cumbia y reggaetón. Admito que me gustan fiestas. Escucho y de todo. ¿Y bailás? ¿Vos bailás, no? Sí, sí. ¿Y vos salís de noche también? No, Juan, yo no salgo. Mirá, va, yo solo escucho música. Me gusta mucho heavy metal. Mirálo. Mirálo, Lorenzo. Yo hubiese jurado que le gustaba la música clásica. Heavy metal. Antiojito. Peinadito así. Camisita. Y le gusta el heavy metal. Mirálo. No me lo imagino en la casa tirándolo lenta al piso, rompiéndolo todos los cristales volando por el aire, rompiéndose la camisa y reboleándola. No me lo imagino. Pero ahí lo tenés. Contame de tu última relación. Uh, qué pregunta. Porque no tengo última relación. Nunca tuve una. ¿Cómo empezar? Eh... Eh... Bué, pará. Hombre, anécdota. Vale, contá lo que tenés que contar y listo. ¿Cómo empezar? Es que fue todo tan complicado. Pará un poco. Mirá... ¿Viste novia alguna de eso? Mirá, te voy a ser... sincero. Va, de hecho es un sincericidio. No, no tuve novia. ¿Y entonces qué era lo que tenías para contar? Que decís, ¿cómo empezar? A pesar de tener 27 años... No tuve novia. ¿Está bien? No, no sé, no se dio. ¿No se dio? Porque... Realmente soy tímido. ¿Está bien? No, no soy de salir mucho. Eh... Soy, bueno... Chapado a la antigua. Claro. Prefiero, no sé, ser una tortuga que una liebre. No me gusta mucho el... O sea, la onda de... De... ¿Cómo se dice? Eh... Tou Changou. Eh... De conocer, no sé, a... A una mina en el boliche y no poder... No poder hablar bien, no conocerla bien. Simplemente es ir directo a... A chapar, qué sé yo. A ver, es... Es... No sé, digo... O sea, tiene 27 años, nunca tuvo novia. Tampoco para que nos caemos de risa del pibe en la cara. O sea, no se dio, no se le dio nunca. Es un pibe reservado. Es un pibe... Este... De... De... Chapado a la antigua, de otro estilo. Y no le gusta el tema de salir y... Y buscar mujeres así porque sí. Y está bárbaro, hay que respetarlo. Está bien, loco. O sea, no nos vamos a... Tampoco a poner acá a hacernos los pijas. Todos salimos y comemos 12 mina por noche. No, pará, pará. Y sí, constantemente me piden que salga, que... Que no me quede en el termo. A mí me cuesta un montón. ¿En el termo? Que no me quede en el termo. Está bien. No te quedes en el termo. Bien. ¿Daniela? Sí. ¿Me escuchás? Sí. Eh... Contame de tu última relación. Mi última relación fue un fracaso total. Salí con un chico durante, no sé, cuatro meses. Y... Terminó re mal. Bien. El mejor resumen que escuché en mi vida. Un aplauso. Excelente resumen. Un aplauso. Qué bien. Entendí todo. Estuve cuatro meses y terminó mal. Listo. Fin de la historia. Qué excelente. ¿Y esa fue tu... Tu única relación? Eh... ¿Relación seria? Sí. 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 Sí, porque después tuve 14 más que fueron, bueno, una cosa al pasar. Federico. Federico, ¿estás allí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás, Federico? Todo bien. ¿Cuánto hace que sos amigote de Lorenzo? No, no, soy el hermano. Eh, perdón, el hermano. ¿Cuánto hace que sos el hermano? Hace 19 años. 19 años, exactamente. Claramente. Federico, ¿qué te parece, Daniela, para tu hermano Lorenzo? Eh, me parece que harían linda pareja, así que dale para adelante. Comparten el mismo tono de voz con Lorenzo, ¿verdad? Exactamente lo que iba a decir, parece el mismo chabón, o sea, tiene la misma voz. Federico, ¿y vos estás de novio? Eh, no. ¿Querés sumarte a esta audición? Te hacemos un lugarcito allí en el sillón sete de Lorenzo Julián. Bueno, ya estoy yendo para allá. Y van dos contra una, ¿qué te parece? ¿Qué te parece dos contra una, Daniela? Bueno. ¿Bueno? Mirá, se la reaguantaba al final. Hola, te comunicaste con Lorenzo Julián. Este imán, en este momento no te puedo atender. Déjame un mensaje después de la señal, pi. Eh, hola Lorenzo, te habla Lorenzo. Eh, solo te quiero decir algunas cosas importantes. Eh, date seguridad porque es lo que más te falta. Eh, vencé la timidez. Vamos. Dejá de encerrarte. Vamos, Lorenzo. No juegues tanto, estudia más. Eh, sí, date más seguridad que es lo que más necesitas. Eh, vencé esa timidez. Bien, pibe, bien, vamos. Y, y empezá a conquistar el mundo. Pues él siempre es lo que es. Eh, ya está, se fue al choto. Ya, ya está, ya flasheó Pinky Cerebro. Y ahora, gente de YouTube, como de costumbre en esta clase de videos, vamos a ir a la parte final, a la parte donde Daniela y Lorenzo, a través de un gesto solamente con la cabeza, sin emitir palabra, van a decidir si quieren verse o no. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice Daniela y vamos a ver qué dice Lorenzo. Ahora mismo, entonces, sin pronunciar palabras, sin abrir las cavidades bucales ni emitir fonemas, a través de un gesto físico afirmativo o negativo, deben manifestarse a favor o en contra de verle la caruchonona al otro. Deben decir sí o no sin hablar. Atención, entonces, Krigel, coma, Daniela Camafeo. Insólidamente domiciliada en la calle Ernesto Che Guevara, en San Andrés. Krigel, coma, Daniela Camafeo. ¡Te gusta! Lorenzo Julián S. Tellman. Lorenzo Julián S. Tellman, del barrio de Congreso en Cama, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Te gusta Krigel, coma, Daniela Camafeo? ¡Hay pareja! ¡Hay pareja! ¡Shen, shen, shen, shen! ¡El amor ha triunfado que te ha hecho tú! ¡Me saludan! Daniela Camafeo Krigel, ¿qué tenés delante de tus ojos? ¿Un chico? ¿Del 1 al 10? No, no puedo dar punta. ¿Del 1 al 10? ¡Ay, no! Decir no, no puedo queda mucho peor a que digas, no sé, 6, 7, no sé, queda peor. Le das a entender al pibe que le querés poner un 0, boluda. No seas así, pobre chaboncito. ¿Del 1 al 10? No se puede dar punta. ¿Del 1 al 10? Un 7. Lorenzo, Julián, ¿qué te parece esto que Cupirito, el astro, te sirvió en bandeja? Una belleza. ¡Vamos! ¡Lorencito ganador! Gente de YouTube, lo dejamos acá. Se ha formado una pareja en este video, gente de YouTube, y eso me alegra mucho. Me voy contento. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Papito, mirá todos los videos que te estoy mostrando acá abajo. Mandale click en alguno de estos dos videitos y seguí mirando videos de pene de bronce que son una locura, papi. No dejes de mirar, no vas a poder parar. Click y seguís con pene de bronce todo el día. ¡A full!